El periodo de reflexión Hablamos hoy de Periodo de reflexión, una obra de Sergio Martínez Vila, que por cierto no es mi primo, pero no tenemos absolutamente nada que ver, que dirige Camilo Vázquez y que entre otras actrices, son cinco en total, están con nosotros dos de ellas, que son Miqueca Simbi, por un lado, y por otro lado Marta Malone. Bueno, tú eres Dana, tú Miqueca eras Joy, me parece de colorada, Viridiana Moreno es la otra actriz, es Gaby, y dos más, así nos estamos enfadando. Sí, Fabiá Castro, que hace de Nerea, y Carolina Clemente, que hace de policía. Bueno, periodo de reflexión va muy en serio, porque va del mundo de la trata de blancas, de la prostitución, y bueno, yo de esto modestamente sé un poco, porque entre otras cosas escribió libros hace unos cuantos años, que tenía que ver directamente con ese tema, y a mí me removió del cuerpo el día que fui a veros, porque está muy muy bien con eso el asunto, y vosotras estáis absolutamente en vuestros papeles, porque yo tenía ganas de pegarte cuando llegases a Marta, Marta hace de mala, hace de la señora, de la madame del prostíbulo, y la que más sufre es tú, precisamente. Sí, la sufridora, la sufridora durante todo el tiempo. Es que ella es la última en llegar, y yo he sido la primera en llegar a la prostitución, entonces ya ha pasado un tiempo, y claro, yo ya me he hecho una vida que es sobrevivir. Fuiste antes cocinera que fue, que monja, ¿no? Claro. Las tarifas son las mismas para todas. El horario son 20 euros, 10 euros de sexo, el cuarto privado son 30, mamada y sexo 50, la media hora son 100 euros, y la hora la tenemos de oferta, 135, con sexo anal 150. Los besos en la boca se cobran, si no las chicas no besan, ¿ok? Son 15 euros cada beso, la mamada es mamada y no beso. Para cosas más especiales tenemos otros precios, pero primero habláis conmigo. Bueno, ¿cómo preparasteis esto? ¿Os metisteis en el mundo de la prostitución? ¿Preguntasteis o cómo lo hicisteis? Sí, nos hemos documentado bastante, sobre todo con conferencias de Sonia Sánchez, que fue una ex-mujer tratada, que ahora se dedica a hacer conferencias contra la trata, y bueno, la verdad es que cada una luego por nuestro lado, también tuvimos datos sobre las entrevistas que hace la policía con aquellas mujeres. ¿Tú necesitas saber? Sí, necesito saber. Ok. ¿Me pega? ¿Me viola? Sexo fuerte, fuerte, no como sexo, es muy, 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 muy dolor. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no? ¿Quién? Muchas personas, clientes, tus jefes, ¿quién? No, no, no es mi trabajo. ¿No es el trabajo de nadie recibir un trato vestuario? No, no, listen, listen, this is not my job. Y luego cada una por nuestro lado, yo por ejemplo, pues para buscar el acento, he tenido que buscar un poco a mi familia, que me hagan, pues eso, que me dieran referencias, frases, que... Yo soy en la obra es congoleña, y tú también eres congoleña. Yo también soy congoleña, sí. Por lo menos de origen, ¿no? ¿Naciste? De origen. Bueno, nací en Portugal. Sí. Bueno, pero es verdad que el acento que tienes en la obra es absolutamente... Vamos, es de una chica que lleva aquí medio año y que sabe poco, y que lo poco que sabe, pues medio lo dice. Claro, era un poco la idea, la dificultad de expresarse, la dificultad de entender, y cómo puede llevar una persona, una mujer, que encima está sufriendo lo que está sufriendo, no poder expresar lo que le está pasando. Yo no soy rumana, soy madrileña, y bueno, estuve trabajando con mucha gente, por ejemplo, primero, tengo amigos polacos, pero cuando decidieron que ya el acento era rumano, vi muchísimos vídeos, y luego también estuve escuchando a mucha gente de Rumanía, porque en Coslada, no sé si sabes que vive mucha gente rumana, y estuve un poco escuchando el acento, trabajando con ellos, y al final el director me trajo un amigo rumano suyo, y estuve dándome unas últimas notas, y sobre todo le pedí también algunas palabras en rumano, porque cuando uno emocionalmente está desatado, o sea, en cosas bonitas como es el amor hacia los hijos, o cuando está enfadada con ellas, siempre sale tu lenguaje materno. Si tú estás hablando en inglés, y estás muy molesto con alguien, te va a salir seguramente un insulto en español. En inglés, en español, bueno, un español que ya existe en inglés, está claro. Y pasa lo mismo, entonces le dije que me dijera para conexionar un poco más también con lo que era la dana que hacía diez años había venido a España. El mundo de la prostitución es un mundo absúrdido, el maltrato, en fin, el abuso de todo tipo, está la orden del día. Yo el día que fui a ver periodo de reflexión, escuché, no sonrisas, risas entre la gente. ¿Eso es común o...? En algunas funciones es bastante común, sí, pero más que una risa por... ¿Es nerviosa? Sí. Más que una risa por alguna situación de la escena o por algún acto que hagamos nosotras, yo creo que es más un poco por nervios, por la incomodidad de estar ahí viendo lo que estás viendo y no saber realmente cómo tienes que reaccionar ante esa situación. O sea que esa es la medida de que lo que estáis haciendo se está haciendo bien, está claro, ¿no? Están muy incómodos, de verdad. Yo he habido risas cuando he dicho, por ejemplo, cuando es la venta de las chicas en el monólogo, o sea, no tocarás de todo, desde mirarme mal, risas nerviosas, lo que dice ella, risas nerviosas de no saber dónde meterse, o sea, es como de, tengo que reírme por no, lo que tú dices, por no levantarse y darme un tortazo o irse incluso de allí, porque es muy fuerte, ¿no? La venta de carne que hay. ¿Cómo es realmente? Yo cuando emprendí, emprendí la, digamos, la ejecución del libro iba absolutamente neutro, sin ningún tipo de prejuicio y cuando salí, salí militante contra la prostitución. No sé si a vosotras os pasa lo mismo, no os pasa lo mismo. Hombre, es que en este caso, además, se trata de blancas, que la trata de blancas es... eso está más claro todavía. Claro, es que encima son secuestradas, están, que no pueden, no pueden, no saben de sus familias, no salen de un cuarto, no tienen ni siquiera el dinero que ganan, están totalmente aisladas, entonces, ¿cómo no vamos a estar en contra de esto? Si esto es una esclavitud, es una forma de esclavitud, es más, y además la del siglo XXI, es verdad. Exacto. A mí me indignaba mucho, personalmente, mi personaje, no podía entrar, porque me daba rabia tener que entrar ahí, y tener que aguantar lo que tiene que aguantar yo hoy, y saber que realmente son cosas que pasan, que están aquí. Vamos, que tú te tiras hora y media llorando, o prácticamente llorando, la pobre, y Marta se tira hora y media presionando, ¿no? Sí, porque a mí también me presionan, o sea, yo hay una serie de personajes que no salen, pero se habla de ellos, que son realmente los que, los que manejan los hilos, los que manejan los hilos, y ellos son los que me tienen a mí apretadas las tuercas, y esto no sale adelante. Bueno, ¿y qué va a pasar con periodo de reflexión? Es la última pregunta, cuando acabe en la casa de la portera. Uy, pues esperemos que, que tenga un largo recorrido, y bueno, y que, y que lo vea al máximo de gente posible, porque es un tema que, que nosotras, el director, y el autor, queremos que, que llegue al máximo de gente. Se aprende mucho más, en una hora y media, en periodo de reflexión, sobre el ámbito de la prostitución, de la trata de blancas, que, yo qué sé, que les vende el periódico durante medio año, sin duda ninguna. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras por estar con nosotros. Gracias. Y suerte con el nuevo recorrido que os espera. Gracias. Gracias.